Muy buenas noches amigos del Inspector Nocturno, soy Tachidito, nos encontramos en la región 218 sobre la avenida Leona Vicario, a escasos metros de la avenida 127, aquí en Cancún, Quintana Roo, en donde reportaron a 911 un lesionado con arma de fuego. Pueden ver que el lugar ya se encuentra acordonado por Policía de Quintana Roo, comentan los testigos que ya han valorado a este sujeto, que es al parecer un masculino, el cual recibió nada más un rozón de bala, desconocen en donde fue el rozón de bala, pero comentan igual que ya arribó el cuerpo de emergencia 911, la Cruz Roja, y lo valoró. Ya le dijeron que todo estaba bien, que se encontraba bien, y ya se ha pasado a retirar los servicios de emergencia de la Cruz Roja. Comentan que fue en esto donde unos sujetos armados abrieron fuego contra un joven que se encontraba aquí en el bar, en la coctelería Don Cangrejo. Se desconoce hacia dónde se hayan ido los sujetos que emprendieron la fuga después de que hicieran este acto. Pueden ver que esta noche ya empezó, ya empezó un poco sangriento, un poco sangriento esta semana, esta semana lunes ya estábamos un poco tranquilos este día, y se reportó al 911 lo que viene siendo detonaciones de armas de fuego aquí en la avenida Leona Vicario, en la región 218, a escasos metros de la avenida 127. Pueden ver que de ese lado es la 127, bueno, aquí se encuentra, desconocemos la información del porqué lo agredieron, lo agredieron de esa manera. Pero bueno, eso es lo que tenemos, pueden ver que ahí se encuentra la policía de Quintana Roo haciendo las indagaciones correspondientes sobre lo que ha sucedido. El acordonamiento de igual manera, pueden ver que han acordonado la entrada, un sujeto se encuentra ahí, ahí está. Bueno, para los que nos están conectando, se están conectando apenas, muy buenas noches, yo soy su amigo Tachidito, y nos encontramos en la región 218, donde llegó el reporte de emergencias 911, detonaciones con armas de fuego, arribamos al lugar, comentan que es un lesionado con armas de fuego, no es de alta gravedad, ya que solo fue un rozón, desconocemos en dónde, en qué parte de su cuerpo haya sido. Les comento que nos encontramos en la avenida Leona Vicario, a escasos metros de la avenida 127, pueden ver que ahí se encuentra la avenida 127, en esta coctelería que se llama Don Cangrejo, donde reportaron detonaciones, les comento, fue un rozón de bala, pueden ver que al lugar ya arribó la policía de Quintana Roo, para los que vienen manejando, de lo que viene siendo de la 103, 102, para la Chacmol, les comento que el carril, el carril que va de subida, se encuentra cerrado en ese lado, en ese lado, para que busquen calles alternas, seguimos con la nota, les comento que, que fue un rozón de bala nada más, ya la ambulancia de la Cruz Roja ya arribó al lugar, y ya se retiró, ya lo valoraron, ya hicieron las acciones correspondientes, y se pasó a retirar, ahorita el que sigue con las indagaciones, es la policía de Quintana Roo, amigos, eso es todo, les comento, para los que apenas nos están sintonizando rápidamente, nos encontramos en la 218, un baleado, un baleado, no un baleado, fue un, sí, un baleado, un baleado, comentan que solo fue un rozón de bala, fue un rozón de bala, en la avenida Leona Vicario, a escasos metros de la avenida 127, aquí en la coctelería Don Cangrejo, pueden ver que ya la policía de Quintana Roo, arribó al lugar, pueden ver que ya está prohibido el paso, hicieron el acordonamiento sobre el carril, el carril derecho, el carril derecho, desde ahí se está una, una unidad de policías desviando el tráfico, para que puedan hacer las indagaciones correspondientes, bueno, aquí nos encontramos en la coctelería Don Cangrejo, donde agredieron a una persona con arma de fuego, afortunadamente fue nada más un rozón, en esta, en esta ya tarde noche, en esta noche, en esta noche de lunes, de lunes que estaba tan tranquilo, ya se empezó a desatar todo esto, diciembre, el 2019, no se quiere quedar atrás, con, con los agredidos con arma de fuego, y ya empezó esta noche tan esplendorosa que teníamos, ya se ha empezado a desatar el diablo, un saludo para los amigos que van en la moto, que le pidieron su saludo, ahí está, ahí está, bueno pues, esa es toda la información que tenemos hasta el momento, les comento que en unos instantes más se subirá la nota a la página del inspector nocturno, les invito a seguirnos, un saludo a todos los que se están conectando, un saludo a todos los que nos están sintonizando, bueno, yo soy Tachirito y no me despido, simplemente me voy a seguir investigando, muy buenas noches.